Hola amiguitos, bienvenidos a la aventura del TIDES Hola amiguitos, bienvenidos al TIDES Hoy estamos en un nuevo capítulo, tenemos nuevos juegos Hoy vamos a jugar Fiesta Animal, a ver ponemos... Amiguitos, tenemos este nuevo juego que acaba de salir, que se llama... Fiesta Animal Party Animal amiguitos, entonces tenemos acá, vamos a ver como se juega Ya estamos jugando modo online El juego de que se trata Steven? Esta, esta, esta El juego es todos contra todos, trata de pelear con otros usuarios online Para ver quien gana la corona Ah, Fabi mira, le tiene que agarrar de esas cosas Y le traga No sabemos, no sabemos muy bien como es el juego porque nada mas lo hemos jugado una sola vez Y comenzamos a agarrar, así que amiguitos esperamos que lo disfruten igual que nosotros Vamos mira, cual elegimos, el patito, son de los tres acciones El patito Juan, cual es, este toro, este, o... What? El dinosaurio El... el toro, el toro, el toro, el toro, el toro, el toro, el toro es más chulísimo O el mono No, el dinosaurio El dinosaurio Porque va en un buzo de caos Este no sabe Porque va en un buzo de caos A ver Mira el perro con lentes, el perro El perro con lentes Mira el perrito con lentes What? Aquí Ahí puede sacar el motes, mira Donde puede sacar el motes? Eso puede Oh mira Amiguitos no olviden Si 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 Acá estamos Vamos Vamos a ver como es Hay que hacer el tim que hay que hacer Hay que agarrar ciertas cosas Cuidado cuidado Agarra 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 Mira cuando prendes el antilador te tienes que agarrar la cadena No, no No lo suelte A! 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 Cuidado 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no aaaaaaaaaaaaaaaaaa que? son nervios mientras miemals miemals tienes que agarrarte las cosas pesadas para que no te lleve el ventilador dale golpe a tu amigo dale golpe a tu amigo oh 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 no 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 estive me ayuda no 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 ayuda me voy a borrar esta cosa te va lanzar para abajo el estive viene por ti Corre! Mira que tiene una flecha! Ah! Normal... ¡Ya vienes, ya vienes! Se va prender ventilador Eso está prendiendo Noろ! ullo LO faire Ah, estamos flotando Mira! Estoy flotando Cuidado,pidado Se peu un mack . loose for mal Oh cool Derrota al cocodrilo Dale golpe a ver una más, una cosa de eso, un arma, una arma agarra, agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra, agarra agarra, agarra, agarra voy a agarrar esta cosa para que cuando eh, Javi se está moviendo se va a succionar cuida, cuida, cuida cuida, cuida ay, se lo ha sacado no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no y somos todas, no hay nadie no hay nadie, no hay nadie ya, tiene que agarrar, ya eso, con eso le da golpe a los demás, con eso le da golpe a los demás ya, voy a ir a golpearle a esta cosa presiona el cuadro, presiona el cuadro, dale dos veces aquí, dos veces aquí para que te haga agarrar bien la niña ay, no, 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 no ay, no, no, ayúdia no, 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 ayúdia ay, no, ayúdia agarrte agarra, agarrita agarrate de la caja agarrate de la caja me agarre bien dale, dale, dale golpe me muerto dale, dale golpe dale, dale Dale Steven tu puedes! ¡Zale Steven! No quedalo, lo quedalo, lo lancé para abajo, lo lancé para abajo Cuando lo lo que es, ¡Steven cuidado! ¡Ay! ¡Uno a lo bomba! ¡Cuidado! Dale, 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 dale! Dale Steven dale, lázalo, lázalo, lázalo para abajo, lázalo para abajo ¡No! ¡Ayuda! ¡Estoy moviendo! ¡Estoy moviendo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No voy a morir! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ajarte! ¡Cuidado! ¡Amiguitos que locos! ¡Steven no se agarró! Amiguitos, tenemos que contarles que estamos un poco enfermos amiguitos, nos ha dado una gripe muy fuerte, vamos a ver, ahí puedes dispararle al lado a los que quedan vivos. Sí Amiguitos, tenemos varios días enfermos por eso no habíamos grabado, el tío ha estado un poco enfermo. Mira, tú tienes que pelear, este botón se utiliza para pelear y este botón se utiliza para agarrar a los enemigos. ¡Mira! El gato está agarrando. A los enemigos que se desmayan, mira, el gato está agarrando. Mira, pinta, viste como lo lanzó. Cuando le des golpe se va a desmayar, lo agarra y lo lanzó para abajo. ¡Mira! ¡Esto es yo! ¡Ahí está! Te mueves, amiguitos, te mueves, dale, 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 dale. Golpéalo, golpealo, golpealo, golpealo. ¡No voy a golpear! ¡Toma, toma, toma! ¡Golpéalo, sí! ¡Golpéalo! ¡Y huele mucho! ¡No, ahí está, ahí está! ¡Lero al hueso! ¡Ayuda! ¡No! Te golpeo Steven, te golpeo, mira. ¡Ayuda! ¡Mira Steven, te balanza! ¡Uy, casi, casi! ¡Ayuda! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate fuerte! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate, agárrate! ¡Me estoy agarrando! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Golpea, golpea, al cojodido, golpealo, golpealo! ¡Dejor agarrarse! ¡Ahí viene! ¡No, no, golpealo! ¡Te van a golpear! ¡Te van a golpear a Steven! Si te golpea, te desmaya Espera, me estoy agarrando bien ¡Está! ¡Toby se está moviendo! ¡Está moviendo! Todavía no, todavía no ¡Qué veras se está moviendo! Sí, pero todavía no se ha prendido el ventilador ¡Mira, mira! ¡Se ha prendido el ventilador! ¡Rabio, agárrate! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate! ¡Venga, debo de ser, debo de ser! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No ayuda! ¡No te vas ahí! ¡No te vas ahí! Ayuda ¡Bien, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado al stop! ¡Ataca, ataca! ¡Atoca! ¡Astiven, extrema! ¡Astiven! ¡Astiven atécalo! ¡Eh, es el martillo! ¡Golpealo, golpealo! ¡Golpealo, golpealo! Toma, toma, toma. ¡Golpealo, golpealo! ¡El martillo, el martillo! ¡Dale, Steven! ¡Golpealo, agarro! ¡Ay, te golpeo! ¡Steven, agarrote! ¡Saltos, salto! ¡Saltos, salto! ¡No! ¡No, amigo! ¡Se cayó él, se cayó! ¡Steven! ¡Agárrate! ¡Agárrate algo duro! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Suéltate! ¡Steven, agárrate algo duro! ¡No, estoy agarrando! ¡Lo des! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Cáremos los dos! ¡No, no! Bueno, no, no! ¡Ganó! ¡Ahí, Steven! ¡Gate, queate! ¡Siete minutos! ¡Agarré la pistola! ¡Ajá, ok! ¡Dale, dale! ¡Dale, disparale, disparale! ¡Oh, mira! ¡Dipárale, disparale! ¡Toma! ¡Eso! ¡Se fue el perro por abajo! ¡Ya murió el perro! ¡Ya murió el perro! ¡Toma! ¡Dipárale, disparale, disparale! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Gala, gala! ¡Ajá, ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué ocurre? ¡Se travió a ti! ¡'jamagárate,�iguitos Estive-gárrate! ¡a' ayudas! ¡gárrate Estive! ¡vaya morir todas largas! ¡gárrate! disparvale disparvale ays 팁 sorrow silence ¡etime! Estive a disparle no, no, no agarres no agarres dicen que agárrate fuerte no, ah... ah me la violo sube Tienes que ir a golpearlo, golpearlo a ellos Mira, mira Ayuda 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 Ya vamos a ver, vamos a ver Ayuda Ayuda Ayuda, estoy agarrando la caja Ayuda Me están incursionando Yo estoy jugando No te va a pasar nada porque esta agarrado Ayuda Atácalo, atácalo Atácalo, atácalo El gatoto Toma, toma el gatoto Toma el gatoto Toma el gatoto Mira Las abajo, las abajo, las abajo Steven no No Perdiste Steven Perdiste Vamos a la piscala Vamos a la piscala Ah, la piscala, la piscala Vamos a la piscala Mira Disparale, disparale Uy, Steven Uy, Steven Mira, mira, mira Mira, mira Ay, casi, casi Casi, casi muere Agárrate una cosa Golpealo, golpealo, golpealo Steven golpealo Ayuda Steven golpealo, que te va a dar Ayuda, no, no, no Steven, vete, vete, vete Ayuda, no, me asustionan Se asustionan Vamos a poner todos Agárrate, agárrate Steven, agárrate de algo Agárrate de algo Uy, uy, uy Golpealo Steven, golpealo Ayúdalo, golpealo Steven ¿Qué pasó? Steven, golpealo, levantate Cada vez Steven Cada vez Steven y golpealo Steven, golpealo, golpealo Ayuda, ayuda Agárrate, agárrate fuerte Todavía no se va a prender el tirador Todavía no se va a perder Todavía no se va a perder Todavía no Golpealo Steven, golpea el perro El perro te va a matar Te va a matar el perro No, lo tome Ayúdalo, casi, casi nous Rodri, nous Estés moviendo Estés moviendo Agárrate Steven, agárrate Agárrate Steven, agárrate Estés moviendo Vamos a ver No, no Ayuda Me estás agarrando No, ayúdalo. Me estoy agarrando Vamos, vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Ayúdalo, ay ¡Ahhh! ¡Ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ayy! ¡El tío lo hace! ¡El tío lo hace! ¡Elının! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete ahí, vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Vete! ¡No puedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Y qué pasa! ¡Ayuda! ¡Sién está muriendo! ¡El mentirador! ¡Feliz! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Para uno! ¡Feliz! ¡El mentirador! ¡El mentirador! ¡El mentirador! ¡No! ¡Se guardó todas las cosas pesadas! Agarrate, agarrate, agarrate Oh, oh, oh No, ayuda, agarrate Me estoy agarrando, me estoy agarrando Con el toro, me estoy agarrando las bombas Agarrate, agarrate Lanza, lanza al perro Mira, mira, mira Lanza al perro para abajo Lanza al perro para abajo ¡Adiós! ¡Bien! Lanza, falta uno El primero, el primero Creo que Ah, pasate, pasate para Rausen Agarrate Ah, Steven, ya va Steven, es por equipo Steven Tú eres el equipo verde Creo Amiguitos, me han dado cuenta que es por equipo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Agarrate! ¡Ayuda! Tú eres el equipo verde ¡Aaaaac! ¡Aaaa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estev encanta! ¡Ya te van a agarrando,py! ¡Ya te garras! ¡Tesserress! Agarrate Atácalo, atácalo El sigue atacando, el sigue atacando ¡Te va a atacar el perro! ¡Ay! ¡Te golpeo, mira! Steven te vas abajo Toma, toma, toma Toma, toma Golpealo, golpeado aquí Este animal, vamos a ver Toma, allá Golpealo, golpealo, golpealo Y otra vez la erupción Quédate ahí, quédate con eso No te suelte No te suelte, no te suelte Te agarra, te agarra Me estoy agarrando Me voy a agarrar de la caja Estoy volando Ay Steve, vas acá, ahí vas acá Ahí va, ahí va Nooo Ay, estoy muerto Amiguitos, estoy venando todavía con mucho grito Mira, estoy venando Toma, toma Golpealo, golpealo, Steve, golpealo Nadie se mete con el churri chafa Golpealo, Steve, golpealo Me estoy rasgando en las bombas Steve, golpeo Acórrate, agárrate fuera Agárrate Agárrate fuerte Agárrate, agárrate algo Agárrate, agárrate No te vayas a soltar El toro de este tipo El toro de este tipo Ah, ayuda Ayuda Golpealo, golpealo Lánzalo, lánzalo Lánzalo Steve, pero que paso Te ayuda, Nicolás Que? Agárrate fuerte Steven, mire el gato Miren el gato No Rápido, vete, vete Toma, toma No Steven, te avanza para abajo Steven, no Casi Ayuda Ayuda Has muerto Son cuatro equipos El equipo rojo, el equipo verde, el equipo amarillo El equipo azul ¡Esto es verde! Mira, hola, acá estoy yo Mira Eh He ganado Steven Hola La foto Hola Monté bien para la foto Amiguito Steven ha ganado la primera competencia ¡Vamos a la segunda copia! ¿Tú sabes qué, Steven? No, no, ya va. ¿Sabes qué? ¿Adivinas qué? Los amiguitos tienen... Que darle like para seguir con este capítulo. Muy bien, muy bien. Y apoyarlos para... Eh... Darles patadas a nadie. ¡Wet! Para poder pasar a otros clientes de este gran capítulo de... Este nuevo juego que se llama... ¡Fiesta de animales! ¡Animales loquísimos de churcha un fin creado! ¡Amiguitos! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡Hemos llegado al final de este video! ¡Adiós amiguitos! Si querés que sigamos con este capítulo... ¡Dale like! ¡Suscríbete a este video! ¡Adiós! ¡Adiós!